¿Qué vamos a lograr en esta sección? Bueno, la idea es tomar nuestra aplicación de facturación, que ya la tenemos desarrollada, pero falta un tema bien importante, que es la seguridad, es restringir los recursos de nuestra aplicación, por ejemplo, para crear usuario, para editar, para eliminar, para administrar las facturas de los usuarios, en fin, poder tener perfiles de usuario a través de roles, y de alguna forma otorgar ciertos privilegios, por ejemplo, al administrador, que pueda administrar cliente y facturas, pero para los usuarios normal, que están registrados y que están logueados, solamente puedan acceder a algunas cosas, no todo, por ejemplo, ver el detalle o perfil de cada usuario, y el listado. Por otra parte, también tenemos los usuarios anónimos, que simplemente pueden ver el listado, tal como lo tenemos en pantalla, acá tenemos solamente el listado de clientes, pero no puede hacer nada, no puede administrar, no puede crear, ni editar, ni eliminar, y esa es la idea, es dar seguridad. Vamos a iniciar sesión, un clic en Sign In, acá aparece nuestro formulario de login, vamos a comenzar con el usuario normal, un usuario registrado, pero que no es administrador. Andrés, con una clave. Iniciamos sesión, Sign In, aparece un mensaje, ha iniciado sesión con éxito, y acá muestra el detalle de cada usuario, por ejemplo, puedo ver el detalle de Andrés, sus datos y sus facturas, el listado de las facturas, pero nada más, no puedo crear factura, no puedo eliminar factura, solamente puedo ver el listado, ni siquiera ver el detalle. También podemos cerrar sesión y acá aparece el nombre, si se fijan, abajo, también login user Andrés, acá sale el nombre usuario y el rol o los roles que contiene, rol user. Por ejemplo, si tratáramos de crear un nuevo usuario a la fuerza, ya que no aparece ningún botón, este recurso está restringido, está denegado, solamente ciertos usuarios con roles de administrador pueden administrar. Muestra la página de error, de acceso restringido, el típico error de autorización, lo sentimos Andrés, no tienes permiso para acceder a este recurso. Entonces, volvemos, si queremos eliminar, por ejemplo, eliminar el cliente 2, tampoco podemos, es decir, no podemos administrar. Si queremos ir a facturas, por ejemplo, crear una factura para el cliente 1, tampoco. Está todo completamente con autorización. Vamos a cerrar sesión, sign out, vamos a iniciar sesión con admin. Ah, pero acá tenemos todos los permisos, todos los accesos, el admin, tiene rol, acá vemos abajo, usuario admin, roles, admin y usuario. Y acá podemos crear factura, podemos editar, podemos eliminar. Por ejemplo, vamos a eliminar a John Doe. Ok, y se elimina. También podemos crear factura, nos vamos a crear factura, alguna descripción. Algo importante, buscar producto, por ejemplo, cualquiera, crear y podemos crear facturas. Podemos ver el detalle de la factura, en fin, podemos hacer de todo. Bien, quedamos hasta acá y nos vemos dentro de esta sección. Hasta la próxima.